Cuando sintió mi alma Tu voz de mi vida Y oró gotas de sangre el corazón Y la ilusión querida Que me aliento a mi vida Se le contiene las amargas decepción Por eso es grande, muy grande el dolor Por eso es triste, muy triste el querer Compadécete si, por amor ven a mi No volveré a tener mi corazón No volveré a tener mi corazón ¡Uh! Tu deseo es inflecable vida Te haces padecer Tu yo no ser culpable Yo no merezco tu deseo Tu deseo es inflecable vida Te haces padecer Juro no se perpare, yo no merezco tu deseo Tu deseo nunca arrepentida, me hace padecer Juro no se perpare, yo no merezco tu deseo Tu deseo nunca arrepentida, me hace padecer Juro no se perpare, yo no merezco tu deseo Yo no merezco tu deseo Yo no merezco tu deseo